Hoy nada más que sabor, vamos a iniciar con el sabor de los hermanos Aca Nueva York Tamborero Tamborero No seas como sonido Magia No seas Vas a ser mero, mero Vámonos Ay que sabor Iniciamos Chelli Miren como inicia Perrón Con el sabor impresionante de Nueva York Tamborero Báilele tamborero Que lo firme Marcos en vivo Échale sabor Sabe El sabor De Nueva York Mi compadre El impresionante sonido Yensi Ya llegó Sabe La vida sonera Hasta el cielo Échale sabor Con estilo y glamour Para ese Beto Cotínez Sally Ruiz Sonando en tono mayor Hoy presentes Que suene para Alexander Para la famosa Elizabeth Vengan para el catini Publicidades del canero Es el Beto Beto Cotínez Hoy contigo Sonido Con estilo y glamour Con estilo y glamour Sabe Que lo bailen los changuitos Los changuitos Y changuitas luz Ajá Van un saludo con la voz de huevos Sonido Yensi Yanita Jiménez Sonido Roca Estéreo Fercho Stephanie Janet El Puppet La de Nueva York Capachurro Brooklyn Vicepresente Soy con los hermanos Aca Aca bro Desde Manhattan Venimos A Queen Llegamos Vengan para toda la banda De antaño Con los maniáticos Activos De Nueva York Sonido Ruiz Este chacal Sonic Oriente Para el Pijas El Julián Este Royal Chino Ángel Lou Mi compadre El Junior El Chivo Gatito S.N. Marcos En Vivo Marcos En Vivo San Juan Tienes Marcos Ese Chivo Para el Oso Ese Camaño Salud Mi compadre La Muerte Ese maldito pollo San Juan Tienes Marcos Brooklyn Barrio Van saludos Activos De Texo Estamos Unido Cumbala Lo dice La Coneja Con ser madraso Perrón Con ser Dicele cosa Cosa Que todo Nueva York Es el sonidero Charlie Ruiz Beto Godínez La famosa Elizabeth Y la Catherine La muñeca de Nueva York Torero Torero Y la Coneja Vámonos Mi compadre El sonido Copacabana Con los hermanos Acá Acabrón Desde México Venimos Ahora y siempre Sonando el famoso Beto Godínez El Cerebro Famoso Charlie Ruiz Vengan para el dedo Beto Godínez El Cherokee Jiménez París El Sevillano Oye con el sabor De Nueva York Los hermanos Acabrón Si algún día me muero En el cielo los espero Para seguir En el ambiente Sonidero Copas sabrosos Sonido Copacabana Siempre apoyando La buena música Esa noche Los hermanos Acá sonido Conce siempre Acabrón Con el tema De vida Ya no es vida Esa no güey Vida de mi vida Del Perú ¿También? ¿Sabes? Lo que fue ayer Hoy estamos mañana Seguir soñando Famoso Charlie Ruiz La fama De Blonce Mayor El nuevo colega Beto Godínez Hola Bien Organización Magnífico De la Cumbia Mamoso Cherokee Jiménez Magnífico Rojas Con la forma De ambiente Sonidero Famoso Charlie Ruiz El famoso Beto Godínez Conce 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 Nueva York Johnny Luna Ya presentes Hoy no es nada más El sabor De Nueva York Camporero De mi cumbia Camporero Baila mi cumbia Camporero Que suene contigo Camporero Beto Junior Famoso Charlie Ruiz Como dice Como dice Mario Mendoza El chamelano Charlie, 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 Charlie Charlie Ruiz Ahí no más Felicidades del Piojo Vico Tula Mi carnalito Allá nos vemos en su aniversario Muchas gracias Saludos para mí Felipe Espinosa Saludos a la mano Saludos a la mano de Rupi Sonido Jetsy El impresionante Roque Serio Fecho Jodínez Jodínez Jeanette El famoso Johnny Luna Saludos a la mano de Rupi Saludos a la mano de Rupi Saludos a la mano de Rupi Hasta que